Voy buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final, que olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar Lai 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 lai, rosas en el maa. Lai 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 lai, rosas en el maa. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y pasa la verdad. Que ganarán, que perderán, si todo esto pasará. Es más fácil encontrar rosas en el maa. Lai lai lai, rosas en el maa. Lai lai lai, rosas en el maa. Voy viviendo en libertad y no quieren oír. Es una necesidad para poder vivir. La libertad, la libertad, per el giro de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el maa. Lai lai lai, rosas en el maa. Lai lai lai, rosas en el maa. Lai lai, rosas en el maa. Voy buscando un lugar perdido en el mar. Lai lai. Donde pueda olvidar del mundo la maldad. La soledad quiero buscar para poder vivir en paz. Es más fácil encontrar rosas en el mar Ay, 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 rosa cinema Ay, 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 rosa cinema